El reposo relativo y absoluto en el embarazo. Muchas embarazadas pueden llevar una vida relativamente normal a lo largo de su embarazo. Sin embargo, hay gestantes a las que se les indica hacer reposo ante la aparición de algunas situaciones de riesgo que pueden poner en peligro su salud o la del bebé. El reposo puede ser relativo o absoluto, siendo este último más estricto. En general, la gestante que realiza reposo absoluto solo debe levantarse de la cama para ir al baño. El reposo lleva implícito no hacer esfuerzos. Sin embargo, cuando el especialista recomienda a la embarazada hacer reposo, puede tratarse de un reposo relativo o absoluto. El reposo relativo supone limitar la actividad física habitual y descansar, pero la gestante puede hacer ciertas tareas ligeras sin realizar ningún esfuerzo. Reposo absoluto es donde la mujer debe permanecer en la cama, levantándose únicamente cuando sea muy necesario, como para ir al baño. Por tanto, siempre es recomendable que la embarazada pregunte a su médico y concrete previamente, en la medida de lo posible, qué actividades debe restringir, así como si hay alguna postura más adecuada que se deba adoptar durante el reposo. Finalmente, es importante mencionar que el reposo puede tener una duración variable y se deberá mantener hasta que la mujer reciba una nueva indicación por parte del especialista. Bien, ya vieron el tema que nosotros vamos a llevar a cabo y está conmigo la doctora Vanessa Menjivar. Ella es ginecobstetra y qué bueno platicar sobre este tema junto a ella, porque muchas veces nosotros podemos decir automáticamente, no, yo reposo absoluto y probablemente no sea esa la solución. O muchas mujeres también a veces lo necesario es ese reposo y no obedecen o no lo toman en cuenta, ¿verdad? Así que, doctora, bienvenida a Ola El Salvador, es primera vez que nos acompaña y no me cabe duda que va a estar muchos días más también. Muchas gracias, sí, es primera vez que vengo y pues sí, como comentábamos al inicio, ¿verdad? Realmente el reposo no es una obligación en la mujer embarazada, al contrario, deberíamos de llevar una actividad normal prácticamente, e incluso me mencionaba, se gusta correr, pues a las que ya corren antes del embarazo, lo van a poder seguir haciendo después del embarazo, siempre que sigamos un control previo y que no tengamos ninguna contraindicación para el reposo. El reposo básicamente está en situaciones específicas, cuando hay algo que puede poner en riesgo el embarazo, entonces es cuando nosotros decimos vamos a reposar, de lo contrario, no. Una mujer embarazada, el embarazo no es una enfermedad, es parte fisiológica de las mujeres que quieran tener un bebé y pues lo podemos seguir llevando como que si nada sucediera en nuestro cuerpo. Sí, yo creo que eso también ha ido evolucionando, o no sé cómo considera usted, doctora, que ha ido evolucionando un poco con el tiempo, porque yo veo los comentarios que cuando son personas muy adultas, adultos mayores, éstas sí consideran que debe de haber un reposo absoluto, no tomar tal cosa, ni siquiera ocupar zapatos altos, o permanecer acostada todo el tiempo, no trabajes, no cargues esto, no levantes esto. Pero cuando nosotros vemos ya personas un poco más jóvenes, éstas dicen, no, los estudios ahora hablan de que sí se puede y así. ¿Cómo debatimos esto? Porque también hay mujeres embarazadas que de repente mamá no le permite, la suegra tampoco, ¿cómo hago para encontrar ese equilibrio? Realmente culturalmente es difícil, porque aquí estamos rompiendo todavía varios de los mitos, pero como tú dices, la mujer moderna realmente ahora se basa en más, mamá, yo ya leí, mamá, yo a ver busqué, o fui y consulté con mi médico quien me orientó en esa forma. A mí me gusta mucho que la paciente llegue y me diga, doctora, le traigo una serie de preguntas y anotadita en una lista. Súper bien, porque así a mí me da la facilidad de irle respondiendo lo que va teniendo en duda. Cuando llegan con su mami, hoy que estamos con esto del acompañamiento, que puede entrar su mamá, puede entrar su suegra, se le puede explicar a la señora también, que incluso ya estando en el trabajo de parto no necesita estar acostada, hay que movilizarse para que eso también favorezca las contracciones y si es una brecha a romper, porque es como, no hija, acostate, eso te va a hacer daño si levantas los tacones, a las que nos encanta usar tacones, yo tengo compañeras que todo el embarazo se lo echaron en tacones, pero en la casa no, porque la mamá le dice, el golpe te va a hacer daño, realmente no va a pasar eso. Eso es un mito, podemos decirlo entonces. Eso es un mito, no hace daño el usar tacones, es más que todo por precaución, porque si tú estás acostumbrada a utilizar un tacón, yo te aseguro que corres en tacones y no te caes, pero hay quienes no tienen esa practicidad, entonces por una fiesta o algo me voy a poner un tacón y me voy a exponer a que me voy a coger, mejor no, pero si es mi diario vivir, usar tacones, pues no lo tengo por qué cambiar si estoy acostumbrada a hacerlo, y es más como te digo, por precaución que como por el hecho de que sea algo que afecte al bebé. Sí, realmente el reposo sí lo vamos a llevar en aquellas que han tenido un sangrado, una hemorragia, contracciones, amenazas de parto pretérmino, en ese tipo de pacientes sí decimos, hay que hacer un reposo relativo o absoluto, dependiendo de la patología. Relativo es que solo es temporal y por ejemplo aquellas que tuvieron que hacerles amniocentesis, que es sacar líquido de la pancita para hacer algún estudio en específico, ellas sí van a tener un reposo relativo, y el absoluto es por ejemplo una placenta previa, una señora que está expuesta a que si empieza a sangrar puede morirse ella y su bebé, esos son casos extremos en los que decimos, si mejor la señora que guarde un reposo absoluto, en las que rompen bolsitas antes de tiempo, eso trae de las contradicciones para seguir caminando. Es decir, aquí tenemos que tener un control súper extorsivo con mi ginecóloga, ginecólogo, para saber realmente cómo mi cuerpo debe de estar, si en reposo absoluto, en reposo relativo o continuar mis actividades normales. Yo le comentaba a la doctora que hay muchas personas deportistas, mujeres, pues claro que estas incluso se les ve su pancita de embarazo, que quizás ya tienen más de cuatro meses, cinco meses, y estas continúan que levantando pesas, que corriendo, pero hay un detalle muy importante acá, que esa decisión la tuve que haber tomado mucho antes de entrar en mi periodo de embarazo, más no mientras yo esté embarazada. Sí, no, definitivamente lo que comentábamos es, si tú ya haces ejercicio, si tú ya tu vida es salir a correr, caminar, lo vas a poder seguir haciendo durante el embarazo, si no tienes ninguna contraindicación, pero si de repente ya embarazada, no, yo no quiero engordar, voy a hacer ejercicio, no, ahí sí no es así de fácil, sí podemos hacer ciertas cosas, hay incluso aeróbicos para embarazada, pero no ponerme a correr ya estando embarazada, si yo no lo hacía previamente, y no nos vayamos tan lejos, Rihanna, su concierto, su pancita y todo, o sea, si ya lo hace, si su actividad está acostumbrada a eso, no va a haber por qué una mujer embarazada tenga que pasar en reposo en la casa, al contrario, el reposo no es del todo favorable, si trae muchas complicaciones, podemos hacer trombos, o podemos hacer de repente hasta escaras, llaguitas, de tanto estar acostada no es lo más conveniente, nos estreñimos, aumentamos más fácil de peso, porque no tenemos nada de actividad física, entonces hay que ver los pros y los contras que trae eso también. Y me gustó mucho ese tema que tocó, fíjese porque hablábamos de la mujer moderna y cómo era antes, y realmente Rihanna no sufrió tantas críticas por su actividad, estando embarazada, sino que al contrario, se le aplaudió mucho, ¿verdad? Pues tenía las medidas de seguridad, claro, en donde ella se encontraba en la plataforma suspendida, pero qué bueno ahora saber y darnos cuenta que podemos continuar con todo esto. Sí, sí es que lo podemos hacer, realmente, como les digo, el embarazo no es una enfermedad, a menos que se acompañe de una complicación que sí amerita el reposo, no tenemos por qué pasar acostadas o sin hacer nada en la casa, pensando que así estoy cuidando mejor a mi bebé. Realmente cuido mejor a mi bebé si yo hago una vida saludable, si yo me alimento bien, pero me mantengo en mi actividad normal. ¿Cuáles son esas complicaciones más comunes que se puedan dar tal vez en nuestro país por las cuales se recomienda el reposo? La placenta previa es una de ellas. La placenta previa es que esa placenta se formó en un lugar fuera de lo normal, casi siempre a la entrada del útero, y pues en algún momento si eso llegan a haber contracciones o un dolorcito, eso empieza a sangrar, y pone en riesgo a la mamá y tanto al bebé, porque los dos van a perder sangre. Una amenaza de aborto también es relativamente para generar reposo, cuando las pacientes antes de las 12 semanas empiezan con sus sangrados vaginales, hay que descansar mejor, observar y ver cómo ese embarazo va progresando. Y el reposo no solo implica no me voy a quedar haciendo nada, sino que también es reposo sexual. O sea, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un reposo físico y psicológico, porque hablando de actividad sexual también, y psicológico también, porque la mujer cuando le dicen tiene que reposar, se estresa más. Siente como si de verdad yo me muevo, le va a pasar algo a mi bebé, entonces también nos estamos como jugando en contra con lo psicológico, y hay que buscar otras alternativas, empezar a leer, distraerse, y yo le digo, trate de olvidarse de que usted está realmente guardando un reposo por su bebé, porque si no, si usted empieza, si me muevo, se me va a venir este bebé, si hago eso, se me va a venir, y psicológicamente empieza a manchar. No es tanto porque sea de verdad que el riesgo está al bebé, sino que por lo intranquila que la mujer está. ¡Guau! Nuestra mente juega un papel muy importante también, ¿verdad? Bastante, en todas las cosas. Para nosotras las mujeres, nuestra mente juega, porque acuérdense que hormonalmente nosotros somos chispitas andando. Sí, doctora, si hablamos también de otras complicaciones como la preeclampsia o diabetes gestacional, ¿estas también requieren reposo? La diabetes en sí, no, la preeclampsia sí, más que la preeclampsia que va a necesitar manejo médico, o sea que puede estar en su casa, no necesita estar ingresada, sí, porque hay que estar checando que esa tensión se vaya controlando, si le han dado un acto hipertensivo para prevenir, incluso hay que estar viendo y monitoreando que esa tensión, entonces cualquier situación externa, si nos puede hacer que la tensión de repente se dispare, entonces, pero ahí es donde hablamos si es relativo o es absoluto, dependiente de la patología, porque puede ser un reposo relativo en el que usted en su casa esté de lo más tranquila, lo único que va a evitar es el estrés extremo, o que de repente tenga que andar levantando cosas pesadas, aquí en nuestro país es bien común que las señoras afuera, ¿verdad? y en el campo andan haciendo todos sus oficios y tienen que levantar a veces costales u ollas para ir a hacer sus ventas o su negocio, eso es lo que tenemos que valorar, qué tanto de esa mujer va a poder seguir en ese tipo de actividad y por eso a veces es difícil, digamos aquí en cuanto a la paciente más tranquila o más urbana, es más fácil decirle a usted que esté reposando, pero la que está en el campo es más difícil tenerla quieta, porque ella está acostumbrada a todo el tiempo estar activa. Claro, y sigue trabajando, hablemos también acerca de los embarazos en adolescentes, porque el cuerpo también probablemente no está preparado, entonces este también necesita algún reposo absoluto o relativo. Ese es relativo, ahí solo tenemos que vigilar, realmente las adolescentes son fuertes, si lo único que fisiológicamente el cuerpo no se ha terminado de desarrollar para una etapa del embarazo, la edad óptima para embarazarse es entre los 20 y los 25 años, pero antes de eso no quiere decir que no pueda pasar, sino que sencillamente tenemos que estar nosotros como mamás, porque ahí ya es responsabilidad de la mamá también, estar pendiente que mi hija se alimente, porque la etapa de la adolescencia es más el terrible decir, voy a subir de peso o no, que no va a comer, se puede poner anémica, y la anemia sí nos lleva ya a necesitar un reposo, porque de repente se puede desmayar, se puede golpear, se puede caer, eso es lo que tratamos de evitar, pero no en sí el cuerpo, si a menos que detectáramos una incompetencia cervical, que quiere decir que el útero de ella o el cuellito no va a ser suficientemente fuerte para detener ese embarazo, entonces ahí sí vamos a optar por un reposo. Y ahora sí lo tocamos al revés, un embarazo geriátrico, por ejemplo, ya una persona mayor, porque nos acaba de decir que la edad ideal era de 20, 25 años, ¿qué pasa si ya paso los 30, 35, incluso hasta 40 años? El alto riesgo ya se considera de los 38 en adelante, sí o es un primer embarazo, no así si es un segundo o tercero, pero en ese caso solo tenemos como más precaución, y ya la mujer está más predispuesta, porque dice, ya un embarazo de esa edad es bastante planeado, no es como sin querer queriendo sucedió, sino que se puso en control para quedar embarazada, entonces ella es más cuidadosa, pero no es que por eso también vaya a meditar un reposo, pero por la edad en sí ya está predispuesta a otro tipo de patologías, sangrados, que nos van a llevar una cosa a la otra, independientemente de la edad, sino es más que todo por la patología que se puede presentar. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que podemos concluir que siempre el control ginecológico va a ser sumamente importante, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo se encuentra nuestro cuerpo y nuestro bebito en ese momento, y tener pues la salud de ambos, tanto de mamá como del bebé. Doctora, ¿cuáles son sus contactos también si de repente queremos hacer una cita, visitarla? Ahí me poncho. Bueno, aquí los tengo yo, mire, nos visita de parte de la clínica Safe Life, y está el número el 6427-6221, en pantalla lo pueden ver, y también el 7740-4583, para que ustedes también puedan hacer, ¿verdad? su cita ginecológica, ya ustedes estaban escuchando sobre este tema, y qué importante es acudir al ginecólogo, y no precisamente estando embarazada, sino que siempre llevar nuestro control, y en el periodo de embarazo todavía mucho más. Y qué bueno también de que ahora, pues, ya nos enseñan a que las mujeres todavía podemos continuar, y que el embarazo no es una enfermedad. No, eso es de todo, el embarazo no es una enfermedad, tenemos que planearlo, eso sí, idealmente tres meses antes de que yo planeé embarazarme, es necesario empezar el control, para saber si yo previamente tengo una infección, o alguna otra patología que tengo que tratarla, antes de embarazarme, donde puedo utilizar todos los medicamentos posibles, a que cuando ya estoy embarazada, me limito al medicamento, porque ya voy pensando también en que tengo que cuidar al bebé. Entonces es mejor planear un embarazo, continuar sus controles junto con el ginecólogo, y pues ya el parto, es acompañarse de todo. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes, un gusto. Ahí la tienen, la doctora Vanessa Mengíbar, nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador, Dani también tiene información.